Sí, miren, efectivamente el derecho a la movilidad es un derecho reconocido en los derechos humanos. Por tanto, tenemos que coincidir en que en territorio insular, lo que estamos hablando, en Canarias o en Baleares, se ve mermado ese derecho o tiene, digamos, un tratamiento diferente en relación al territorio perinsular. Eso es evidente. La proponente ha hecho una exposición de motivos en la que coincidimos. Es cierto que en Canarias y en Baleares se paga más el transporte que en el resto de ciudadanos de la península. Y que en este marco herramientas como la obligación de servicio público tienen su sentido. También la política, porque es verdad que también la organización que propone Coalición Canaria lleva efectivamente 30 años en el gobierno de Canaria gobernando unas veces con PP, otras veces con el PSOE. Y ha podido ser, digamos, presionar también políticamente en esos pactos para elementos tan esenciales como esto. Porque sí que hay colectivos en Canarias, sobre todo en la isla del Hierro, en las islas más periféricas, en relación a las capitalinas, donde se ha manifestado esta solicitud reiteradamente. Nosotros estamos de acuerdo, por tanto, vamos a votar que sí a esta PNL, entre otras cosas, porque es necesario, es imprescindible y porque hay islas que quedan sitiadas a determinada hora. Efectivamente no hay guagua, no hay coche, la posibilidad de llegar es tierra o mar, y a partir de las 5 y media se sitian esas islas. Ni se entran ni se salen. Pero queremos enfatizar una cosa, nos parece subrayar, que hay que exigir que se implementen las medidas de vigilancia y de fiscalización de estas ayudas. Porque hemos tenido fraude con alguna compañía, con alguna compañía de las que operan en Canarias, concretamente que las autoridades sospechan que durante muchos años ha podido acumular un fraude situado entre los 60 millones de euros. Así que, a la misma manera que se puedan poner en marcha estas medidas, habrá que implementar con garantías la fiscalización de estas ayudas. Finalmente creemos que estas ayudas no pueden ser esta tarifa plana, con la que coincidimos, no puede ser el café para todos, que debe discriminar, es decir, debe haber una tarifa reducida a menores de 22 años, a los estudiantes que se desplazan a las Islas Capitalinas para poder estudiar y a los mayores de 65 años. Por tanto, nuestro voto es favorable. Gracias, Presidente.